El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la alternativa. Yo soy Ángel Maestre y siempre estoy lista para hablarte de relaciones, sexualidad y sexo. Sígueme en redes sociales, Instagram, arroba Ángel Maestre, canal YouTube, Ángel Maestre. Y prepárate para aprender, disfrutar y llegar a ser sexualmente feliz. Hola amigos, a estas alturas ya vamos cerrando temporada. Y por eso hoy en este capítulo quiero darte nueve sencillas claves que tienen que estar presentes en todas tus relaciones sexuales. El tema de hoy, nueve consejos para mejorar las relaciones sexuales con tu pareja. Escúchame bien, el primer paso para tener una vida sexual placentera es dar a nuestra sexualidad un lugar prioritario en nuestra vida. Interesarnos por ella y querer mejorarla. Si tienes pareja, comparte esta información, porque incluirla siempre te dará mejores resultados. Uno, necesitas revisar tus valores y tus creencias sexuales. Los valores sexuales que tienes repercuten en tu comportamiento y en tus sentimientos hacia el sexo. Te marcan lo que crees que está bien y lo que está mal, lo que es lícito y lo que no. Si tus valores te permiten tener una actitud abierta y positiva ante tus relaciones sexuales, posiblemente las disfrutarás mucho más que si piensas que son algo sucio o inmoral o malo o desagradable. ¿Crees que te permite ser libre en tus relaciones sexuales o hay ciertas creencias y valores que te ponen trabas a la hora de expresar tu sexualidad? Yo soy Ángel Maestre y siempre estoy lista para hablarte de relaciones, sexualidad y sexo. Sígueme en redes sociales, Instagram, arroba Ángel Maestre, canal YouTube, Ángel Maestre y prepárate para aprender, disfrutar y llegar a ser sexualmente feliz. 2. Olvídate de las expectativas. Tu satisfacción sexual está condicionada por las expectativas que te has creado antes de tener relaciones sexuales y el resultado que obtienes, como han sido en realidad. Si la realidad no se ajusta a lo que has pensado, es muy probable que te frustres. Ten en cuenta que las relaciones sexuales no son un examen que tengas que aprobar o desaprobar con alguna nota. Si te sobrecargas de expectativas, seguramente va a aparecer el miedo y no vas a concluir nada. Te vas a olvidar del placer del momento y vas a disfrutar muy poco. Así que, revisa tus expectativas sexuales antes de tener una relación sexual. Pregunta poderosa. ¿Crees que tienes que satisfacer sexualmente a tu pareja? ¿Tienes que llegar al orgasmo de forma rápida o lenta? ¿Tienes que mantener la erección durante todo el rato? ¿Cuántos minutos crees que tienes que durar en la relación sexual? 3. Descubre tu cuerpo. Cada persona es única y por eso a cada uno de nosotros nos gustan cosas muy diferentes. Si otras personas disfrutan con una práctica sexual determinada o una manera concreta de estimulación, no significa que tú tengas que sentir lo mismo. Es tu responsabilidad saber cuál es la mejor forma de estimularte sexualmente. ¿Con qué tipo de caricias, besos o cuáles son las zonas erógenas donde más sientes? Si te conoces sexualmente de forma íntima y erótica, podrás disfrutar y compartir todas las relaciones sexuales. Y todas van a ser satisfactorias. 4. La penetración no es lo más importante. La obligatoriedad de acabar las relaciones sexuales con una penetración y que ésta dure el máximo tiempo posible, está en la base de muchos problemas sexuales como disfrutar de una difusión eréctil, la eyaculación precoz o la dificultad de llegar al orgasmo. La piel es el órgano erótico más grande que tienes. Si vives tu sexualidad centrada en el coito, estás limitando tu sexualidad a los órganos genitales. Con esto no quiero decir que renuncies a la penetración, ya que es una vía de obtener placer como cualquier otra, pero no es la única ni la más placentera. Así que te animo a que la próxima vez que tengas relaciones sexuales, te olvides de la penetración y disfrutes de tu sexualidad sin coito. ¿Crees que puedes disfrutar así? Soy Ángel Maestre y si tienes alguna pregunta, inconformidad o valoras que algo no está bien en tu relación, no dudes en contactarme. Una consulta conmigo te puede ayudar. www.anjulmaestre.com Opción online u opción consulta personal. 5. El orgasmo es una consecuencia, no el objetivo. Se creería que el orgasmo es el momento más importante de una relación sexual. Esto provoca que muchas veces no disfrutes de cada momento de la relación, esperando un clima que posiblemente no va a llegar. Pero esto no significa que no esté bien, que no sea placentero y que no estés disfrutando. Esta obligatoriedad de experimentar el placer sexual con el orgasmo provoca que lo busques, a veces desesperadamente, y te desconcentres de los estímulos eróticos que sí son necesarios para sentir placer. 6. Sé una prioridad en tus relaciones sexuales. Cuida tu propio placer. A veces nos cuesta pedir. Es más fácil dar y priorizar los deseos del otro que decir lo que queremos sentir. Ahí estamos siendo egoístas con nosotros mismos. Es importante que te preguntes si las cosas que haces te gustan a ti o las haces porque te las pide tu pareja y le pueden gustar a ella. Atrévete a pedir y a explorar. Dejar el placer en manos del otro y que dependa de la intuición puede ser el inicio de unas relaciones sexuales insatisfactorias, frustrantes. Mejor dicho, nada de nada vas a sentir. 7. Comunícate con tu pareja. La comunicación con tu pareja favorece a la satisfacción sexual. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Por dónde lo quieres? En fin, ahora esa comunicación no solo es hablar. Prepárate para escuchar. Busca la manera de comunicarle a tu pareja y de saber de tu pareja cuáles son sus gustos y cuáles son sus preferencias. Ya sea durante la relación sexual, guiando con las manos, susurrando o más tarde, en un momento en que estén más tranquilos y relajados. Mejor dicho, antes, durante y después es sumamente importante hablar de eso que vamos a hacer. Dos cosas muy importantes. No critiques su manera de hacer. Céntrate en lo que te gusta y en lo que puedes potencializar y mejorar. Conviértete en algo así como un guía. Otra. Tampoco lo juzgues. Cada persona tiene sus fantasías, gustos y preferencias. Que no coincidan con las tuyas no significa que los tengas que criticar o censurar. Por eso insisto, si te gusta algo, dilo. Ocho. Cultiva tu deseo sexual. Pensamos que el deseo sexual es un impulso que simplemente aparece. Pero la realidad es que la sexualidad no es una necesidad vital. Nadie se muere por no tener sexo. Y por tanto, lo tenemos que cultivar. Hacer las mismas cosas, el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar, apaga nuestro deseo sexual. Porque el deseo se alimenta de la novedad, de la creatividad, de la imaginación y no de la norma y de la rutina. Desear es la manera de activarse sexualmente. Preguntas poderosas. ¿Piensas en sexo en tu día a día? ¿De qué forma está presente tu sexualidad? ¿Cuánto tiempo inviertes en ella? ¿Qué haces para activarte sexualmente? 9. No tengas relaciones porque te toca. Seguramente alguna vez has accedido o tomado la iniciativa sexual no tanto porque lo desearías, sino porque creerías que tu pareja lo necesita. O en el peor de los casos, porque si no lo hacemos, nos deshacemos. Esto te puede llevar a vivir la relación sexual con un sentimiento de tarea que iría pagando tu deseo sexual. La obligación es lo peor, porque estás asociando el encuentro sexual con el deber en lugar que con el placer. Si necesitas hacerme alguna pregunta sobre todos tus problemas sexuales o quieres iniciar una terapia sexual, debes contactarme. Aquí voy a estar para escucharte y lo mejor, jamás te voy a aconsejar. Eso sí, te voy a dar las herramientas necesarias para que tengas la mejor relación con el mejor sexo de tu vida. Escucha este y todos los programas de Blu Radio cuando quieras y sin interrupción en los podcasts de www.bluradio.com Blu Radio, la alternativa.